Ha pasado el tiempo y yo me he preguntado qué fue de ti Si ya te olvidaste de mí, qué pasará si algún día te vuelvo a encontrar ¿Y quién diría, qué sentiría, solo con verte, volver a quererte, como quisiera abrazarte fuerte? ¿Y quién diría, quién pensaría, si nuestro destino es estar unidos? A la final nada está escrito entre tú y yo Si te dijera que no te he olvidado No me creyeras porque mucho tiempo ha pasado Pero es verdad, no voy a negar Que otra vez me vuelvo a enamorar De tu sonrisa y tu mirada Tú me hipnotizas como si nada Seguirá siendo tan especial Para mí siempre lo será ¿Y quién diría, qué sentiría, solo con verte, volver a quererte, como quisiera abrazarte fuerte? ¿Y quién diría, quién pensaría, si nuestro destino es estar unidos? Ahora al final nada está escrito entre tú y yo Para mí es imposible luchar contra el corazón Por eso quise plasmar en cada verso de esta canción Todo lo que tocó el sesento ¿Quién diría, no? Atentamente, Jefer y Mario Los guardianes del castillo La fortaleza